Ya se ven por ahí las vacas, ya están llegando a Cadreita Hay una que es Beleta, la segunda que ha entrado Aquí tienen los huevos muy separados de arriba Y ya nadie puede acudir con esto Y ya nadie puede acudir con esto Gracias por ver el video 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 Ahí vemos como estos dos mazos están recogiendo el punto de vista del pilafón. Bueno, hay la parte que estamos ya poniendo en el punto de vista. Hay que acordarse de cómo se hacen las cosas. Ah, lo están pegando en la cara para... Si hay algún problema ya se debe llamar a esa telecálida. Bueno, pues entonces está funcionando. La televisión esa no va a hacer falta que la traiga todos los días. Más que con esta mesa, pues ya más cómodo. Ya así simplemente tendremos la que cuesta y ya está. Vale, así que le he dejado la mesa, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde viene? ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Qué es eso? ¿Vos a tomar una botella sin café? ¡No! ¿Dónde está el barrio? ¿Es que se va a pasar? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sabes por qué experimento hacía? O ¿me caco? Creo que le daba de comer. Hacía algunas de las de las que más o menos. Le daba de comer y a la vez que le daba de comer encendía una campana. O sea, tocaba una campana. Entonces tocaba la campana y después le daba de comer. Sí. Claro, cuando vamos a comer nuestro cuerpo se agrega jugos gástricos para prepararse para la comida que va a llevar. y entonces es simplemente prepararse para digerir la comida y entonces lo que ocurría con este perro que después de un tiempo tocando la campana y dándole de comer después tocaba la campana, no le daba de comer y cuando analizaba el perro resulta que sí que había jugos rásticos entonces la campana lo que había hecho era estimularle para como si fuese a comer, aunque no tenía la comida de gana entonces digamos que en estas vacas del año pasado lo que ocurría era que los jóvenes las pararan con los plásticos pero después se quitaron los plásticos pero aún así las bocas se iban parándose como si hubiera estado plástico o sea, como si los perros que se agravaban en los pocos vasitos aunque no estuviese la comida es esta vaca que se volvía aunque no estuviera la comida de gana y entro... una muy buena barba, ¿eh? un momento... un momento... un momento... un momento... pero si... hay un momento... pero bueno, todavía hay un poquito de gente El primer día se empieza en la noche. ¿Me puedes conseguir agua, Toño? ¿Agua? 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Si Gracias. ¡Mini, chavales! Pero no está grabando. Está grabando. ¿Estoy grabando en la cámara? Pero yo estoy en esta. ¿Tú estás emitiendo en directo? Sí. Estoy grabando hacia la calle. Eso es. ¿Qué tal se hace? ¿Se ve clarita la película? Sí. Bueno, ya está. ¿Quién está? ¿Me lo voy a poner? Pues mira. ¿Qué hora es? ¿Es que es hora de no ser cambió? Bueno, ahorita la hace mucho. Bueno, ya está. Pues para que me lo ponga ahora. ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora que iremos a la calle... ¡Vamos! 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 ¿Cuál es esto? O sea, hacia la derecha, ¿para adelante? Vale, ya sé. Hacia adelante y hacia atrás. Ahí podemos ver a la nueva vaca, quien ha echado a la calle. No, pelicolo, me cago en ellos, que podía meterte, jodido. Me parece que esta tarde las coloradas van a ser casi iguales. Es más alto que yo, así me va a pegar. Ay, porque tú no tienes la grande, no tienes que grande, ¿entiendes? Y ahora mejor la manejas mejor que yo. Si no me meto poco de silocio, la manejo mejor que yo. Me cae con esta, que es más fácil de manejar, ¿entiendes? Ahí vemos a la vaca, que está intentando saltar. ¿Esto para qué es? Es para si quieres ajustar más el enfoque, para ajustarse al nivel. Ay, pues le toco suerte. Pero no pasa nada. ¿Tú los aquí no ves bien? No, no va a nada. ¿Puedo mover aquí a ver si no te pasa? No pasa nada. ¿Ven bien todos ustedes? Sí, no. Ahora, por ejemplo, esto está en el plazo, así está en la cámara de la foto. Toco yo a la calle en el plazo, ahí está el de la calle. Y si me siento más cómodo con esta, porque sea más pequeña. Lo de menú, y eso lo ven, es todo. ¿Sabes qué? He hecho lo de aquí. Podría haber hecho otra cosa más prática. Pero bueno, el día que vaya aplicando la mesa, este es el mismo y este es el otro. Simplemente te van a aplicar bien en el de aquí, entonces hubiera hasta la misma. Pero, ya ves que con las matemáticas siempre se puede hacer lo mismo, de dos formas diferentes. ¿O de tres? ¿Y esto por qué es? Eso es para que esté en el equipo. Con todos los cacharros que hay por aquí. Ahí vemos a Pericolo. Ahí podemos apreciar como la gente está llamando a la vaca de los verdaderos. Ahí ha intentado saltar. Me ha hecho un fiegro. Ahora, el que ha recortado ha sido por Pica. Ahí podemos apreciar como la gente está llamando a la vaca de los verdaderos. Miguel Ángel, tengo el filmo a tope y se puede ver un primer plano de la vaca. Tengo el que tengo el filmo. Sí, en la clase se vea... Mira, mira que bien. Hay que darles movimientos pero despacio, ¿no? No bruscos, así no. Así, despacito. Así no, despacito. Ahí vemos como la vaca está intentando saltar. Bien, por favor. Gracias. ¡Gracias! También está metano. y el otro asunto que hay también aquí manual cambia si me dices a la vida, simplemente eso es para saber qué hay en esta... no me tienes que saber por eso, simplemente me dices si algo hay que me interese, a lo mejor te diré, ¿cuál va a la caer? hagamos una poca, ahí está muy bien la semana hace la... hace el suelo, dale la gaza el capón que estamos viendo, el animal que estamos viendo en la calle, es un capón no, es una bata a mi visión puede ser embarazada, puede ser preñada aunque se ha puesto bien de comer todo el invierno como no ha hecho ejercicio, pues está bien cebada los cuernos los tienen muy bien si quieres... si quieres... si quieres... si quieres... pues tal atento al... al sujeto de la media y el corazón... ojo negra quiere decir... lo contrario... y el ojo más... más oscuro... más oscuro... y esta sería ojo de perdi porque el ojo es más claro que el ojo de perdi, ¿no? es así... sería ojo de perdi y esta no tiene el ojo más claro que el ojo de perdi alrededor del ojo no está más claro alrededor del ojo no está más claro y yo también voy a cambiar aquí se enfoca de... hay a tus amigos, ¿vale? te pongo la calle larga te voy a cambiar te vayas te invito al otro lado este coño pero, bueno, yo he ya estoy bien aquí estoy bien ya だ Ab schaut Bien, vamos a dejar un poco ahí, si no lo gustan. Ah, sí, a ver, ya no me vaya, ya, ya no me vaya. ¿Y este paso? ¿Un lado? No, acá es Belita. Belita y Belita. ¿Quién es el otro lado? ¿El otro lado? Bueno, se le da solo por el otro lado. Más que Belita, por el otro lado. Ok, por el lado derecho, por el otro lado. Ah, lo que me pasaba con el mismo, lo scordi. Sí, lo scordi. ¿Se ha ponido la pierna la pierna? Ah, sí. Ah, sí. Claro, o sea, esto tiene que estar suavemente, porque tú tengas la pierna. Ahí ha habido un atropellado. Están diciendo que pare la baja, parece que le ha atropellado. ah ¡escalava! Mira atrás, para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Pero que es que esas cosas... ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es que a lo mejor la hablar, si es tan así es que la habrá clavado y por eso la habrán parado. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto, pero así no. No sé si lo habrán visto. 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 No sé si lo hay visto. Agua. Gracias por ver el video. ¿Puedo decir que yo me llamo el 8 de la banda principal de Calián de Sacso? ¿Es verdad? ¿Es agarrar de sacso, no? ¿Puedo decir que yo me llamo el 8 de la banda principal de Calián de Sacso? Gracias. 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 Gracias.